Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Estamos en la segunda parte de los videos de... Bueno, el video anterior, ¿por qué un italiano no está en Italia? O ¿cómo un italiano se fue a Italia? O no sé qué nombre le puse. Y ahora es porque un guatemalteco no está en Guatemala. Alesio me va a hacer las preguntas que él me quiere hacer sobre por qué no estoy en Guatemala. Y yo les voy a contar a ustedes y a él la razón de cómo terminé en Granada, en España, y la experiencia. Yo soy curioso. Te paso el micrófono. Gracias. Primera pregunta para nuestro amigo Alejandro. ¿Por qué España? Ah, no, primera. Primera cosa. ¿Por qué tomaste la decisión de salir de tu país? A ver. Era difícil. No, es fácil. A ver, salir de países como el mío. La decisión de irse es muy difícil en cuestión de que somos países muy familiares. O sea, si te das cuenta la típica broma y estereotipo que se hace de latinos, es que hay muchos primos, muchos tíos, muchos, yo qué sé. Y es cierto. O sea, familia. Hola. Porque al final es cierto, es un sitio muy familiar. Sin embargo, también son sitios muy problemáticos en cuestiones de seguridad, en cuestiones de... Y es muy triste decir porque al menos yo amo Guatemala. Yo pienso que Guatemala es el país más bonito del mundo. No lo digo por ser mi país, sino que de verdad los paisajes naturales que tiene Guatemala. El hecho de que tú estás en la ciudad, que es una ciudad moderna, y a la derecha ves un volcán, a la izquierda otro volcán. Luego te mueves media hora, hay un lago, hay montañas, hay ríos, hay paisajes que... Que te crees. Y todo tan cerca y tan rápido. Es un paraíso, pero sufrimos de todo eso, de la delincuencia, de corrupción, de yo qué sé. O sea, que hay como... Un contraste muy grande. Muy grande. Siempre tuve la suerte de que ese tipo de problemas quizás no los viví yo tan directamente. Los vivo, pero no directamente. Tuve la suerte de crecer en una casa con comida, con yo qué sé, cuando hay personas que no. Pero lo que se volvió mi razón para irme fue la falta de oportunidades con respecto al arte. Yo me quiero dedicar y me dedico a la música, la creación de contenido en general. Y Guatemala realmente es un sitio en donde la oportunidad existe, pero todavía no es tan grande. Y yo quería salir de esa... Sí, quería salir y cogí el intercambio de mi universidad como la excusa. Porque yo sabía que me estaba yendo de intercambio, pero yo sabía que de una forma u otra iba a encontrar el que darme más. Entonces me fui buscando eso, me fui buscando un entorno en donde pudiese desarrollarme creativamente mejor y más. Perfecto. Entonces, ahora, la siguiente es... Porque España, ¿cómo llegaste a España? O sea, era una posibilidad entre tu... Realmente tuve la suerte. Cuando cumplí 15 años, hice un tour por más o menos 12, 15 países en Europa. ¡Guau! Y me quedó mucho en la cabeza que Madrid, porque mi objetivo era ir a Madrid, era un centro cultural gigante, pero que iba por la calle y había mucha gente tocando música, gente bailando, gente hablando, gente de todos los países. Y eso se me quedó en la cabeza muy grabado y yo dije, me quiero ir a Madrid porque ahí hay música, ahí hay talento. Apliqué para irme a Madrid y mi universidad la cagó. Muy bien. Pero, 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 aunque sea sarcástico, realmente fue el mejor error que pudo haber pasado. Terminé en Granada y sinceramente ha sido la mejor experiencia de mi vida. No cambiaría Granada para nada. Estoy muy feliz. Estoy realmente muy, muy, muy feliz acá y es mi casa ahora. Vale. Entonces, el primer impacto a pasar del país, o sea, de la ciudad, de donde has llegado, el primer impacto de efectivamente llegar a decir, ah, ya ahora son meses donde estoy yo solo. ¿Qué efecto te han hecho? O sea, ¿cuáles fueron tus primeros pensamientos? Al principio, fue la verdad fue difícil. O sea, yo no soy de las personas que dicen, ah, que yo estaba listo. Para mí fue muy difícil porque yo soy muy cercano a mi familia. Entonces, alejarme de mi mamá, alejarme, tengo muchas comodidades en Guatemala, sinceramente, alejarme de todo eso y darme cuenta que o hago yo las cosas o nadie las va a hacer por mí. O sea, desde el cocinar tu comida, limpiar tu habitación, el baño. Si tú no limpias tu baño, no te lo limpia nadie, ¿sabes? Exactamente. Si tengo algún problema, lo tengo que solucionar yo. Siempre puedo pedir un consejo a mi padre o a mi madre, pero no están acá. Entonces, es el primero. O haces tú las cosas o nadie las hace por ti. Hoy en día lo agradezco mucho, pero al principio fue difícil. Y luego que la diferencia cultural, a pesar de que se hable el mismo idioma que es español, es muy grande. Entre latinos y españoles, bueno, entre europeos y latinos, el primer impacto que recibimos los latinos es que los europeos son personas muy frías, que no es que lo sean. Calma, calma, calma. No, no, realmente los europeos no es que sean personas frías, simplemente tienen una forma distinta de mostrar afecto. Sí. Los latinos somos muy rápido, muy cálidos y muy, yo qué sé, y mientras los europeos toman un poco más de tiempo, pero sinceramente, al final, el cariño y las formas de mostrar cariño igual existen y están. Pero al principio existe ese golpe que tú no entiendes. Más o menos, en cuánto superaste estos problemas, en cuánto tú dijiste ¡Wow! Esa es la cosa más chula que me puede pasar. Padre, tengo que hablarle como latino, ¿qué me ha pasado aquí? Yo creo que como tú, me pasó algo igual muy parecido a alguna noche. Desde los primeros seis meses que estuve acá, lo comencé a sentir como casa, pero aún faltaba algo. Vale. Luego me fui a Guatemala de vacaciones un tiempo. Al volver, recuerdo que bajé del autobús y me di cuenta que Guatemala habían sido vacaciones, que no me había ido a Guatemala a casa y me di cuenta que estaba regresando a mi casa. O sea, volviendo aquí a España estaba regresando a mi casa. Y me bajé del autobús y vi Granada otra vez y el olor de la ciudad y la vibra y ¡Ah! Ya... Estoy en mi casa ahora, o sea, e incluso la siguiente vez que fui a Guatemala porque volví a visitar Guatemala para Navidad luego. Fui a... Recuerdo que estaba conduciendo y no se sentía como mi casa, o sea, se sentía como... Me sentía como un turista en mi propio país. Increíble. Y es extraño porque no es que sea un turista en mi país. Yo sé que en Guatemala yo tengo mi casa y tengo mi hogar porque tengo mi familia, mis amigos, mi comida y mi cultura, pero tengo la suerte de que ahora tengo dos hogares. El hogar en el que nací y el hogar que yo he desarrollado, he hecho aquí. O sea, un hogar que es totalmente mío porque esta es mi realidad, no es la realidad que mi familia nace, sino que es la realidad que yo creé para mí. Si tienes algún consejo tuyo personal, después de haber hecho esta experiencia, claramente, y haber cambiado tu ser, para las personas que tienen miedo y que todavía no se atreven a hacer el paso que las lleva a una experiencia como esta. El primer consejo es animarse a estar solos, el tener el valor, si quieres verlo, de estar solo y de darte cuenta que estás solo porque al final es cuando estás solo que te das cuenta de lo que verdaderamente eres capaz, de cuáles son tus miedos que tienes que afrontar, que necesitas rodearte de personas que te brinden valor, pero para que alguien te brinde valor y para tú poderle brindar valor a alguien tienes que estar bien cuando estás solo. Entonces lo primero es el animarte a estar solo, el segundo es viajar, es conocer otras culturas, es salir. Y cuando digo viajar no estoy diciendo irse de Guatemala a Italia, por ejemplo, no, estoy diciendo salir de tu ciudad, viajar de adentro de Guatemala, viajar adentro de Italia, viajar adentro de España, pero viajar, porque el viajar te hace conocer nuevas personas, te hace conocer otras costumbres y te hace salir de la realidad en la que estás todos los días. Y la tercera, que lo mencioné al principio, es rodearte de personas que te brinden valor. Yo creo que por mucho tiempo, incluso cuando ya estaba acá, me rodeé de personas a veces únicamente por fiestas o a veces únicamente por comodidad o a veces por, por yo qué sé, pero realmente yo tengo la suerte de que he encontrado personas por ejemplo como tú, como nuestro grupo de amigos acá en España, como mi grupo de amigos en Guatemala que son personas que sinceramente me brindan valor. La vida es demasiado corta y esto lo digo en casi todos los videos, lo digo en otra, pero lo quiero expresarlo, pero la vida es demasiado corta como para perder el tiempo con personas que no valen la pena. Así de fácil es. Así que mis consejos para los que todavía no se han animado es animarse a estar solo por mucho que te dé miedo, hacerlo y vivir esa experiencia de estar solo, viajar y rodearse de personas que verdaderamente te brinden algo de valor. Muchas gracias Alejandro. Bueno, me ha gustado mucho escucharte. Gracias, gracias. Increíble como cada uno tiene su perspectiva y su forma de pensar y sus pensamientos desarrollados en su cabeza. Claro, pero bueno, ese fue el video de hoy. Si les gustó, si quieren ver más de Alesio, comentenlo. A ver, que entiendes. Si quieren ver más a Alesio en los videos, pues dejen un like, comentenlo, suscríbanse si les gustan este tipo de videos y si no, pues dejenme un comentario de qué tipo de videos les podría gustar. Así que bueno, es un gusto para mí hacer estos videos para ustedes. Les mandamos un abrazo gigante a Alesio y yo desde Italia, desde Guatemala, en España, para todos ustedes en todo el mundo y nos veremos hasta la próxima. ¡Veis! ¡Veis!